Señor, vengo a confesarte que estoy muy enfermo del alma quien más que tú que conoces el dolor más íntimo de mi ser tu érfano soy en este mundo si me hice hombre es por tu gracia Señor a temprana edad yo te conocí y me adoptaste como hijo tuyo Señor tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo siempre soñé es tu amor un jardín cerrado con aromas que perfuman el alma tú me haces habitar en familia y yo soy muy feliz junto a ti tu érfano soy en este mundo si me hice hombre es por tu gracia Señor a temprana edad yo te conocí y me adoptaste como hijo tuyo Señor tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo jamás tuve que yo jamás tuve tú me das el amor tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor que yo jamás tuve tú me das el amor